La separación de la cuneta Desde aquí hasta la orilla donde empieza el asfalto, que es eso, hay más de un metro de separación Y tiene de alto aproximadamente unos 40 centímetros Y en la noche esta separación no se ve, uno seguía nada más por la raya blanca de la guarnición Y esa es toda la separación que hay Desde aquí Hasta acá Eso es todo